Bueno, muy buenas tardes En todas partes del mundo Es muy lindo este mensaje Me siento muy contenta porque Despierta demasiadamente emociones También muchas gracias a Lee Que viene desde Inglaterra Por ayudar a apoyar este Gran proyecto, así que y a Darwin Reina por darnos a muchas personas La oportunidad de que El cine no es una cosa fácil pero era Algo que era muy imposible para mi Así que un mundo maravilloso Y que le puedo decir Darwin Reina que continúa con Lee Y con todas estas personas que están detrás Seguir llevando estos grandes proyectos Tony, ya iremos ahora para allá Un saludo, gracias I'm exhausted but A little nervous But seeing the vision come to life And then freaking out A little But no, it's really good And it was good to see it With an audience And see what was in our heads Come to life And if you want to be in our heads And if you want to be in our heads What was our heads Is there anything else? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues una chica que con muchas mujeres Hoy en día está enamoradas de sus parejas Cada vez menos por suerte Y que lo consiente todo en contra de seguir con esa persona no quiere ver la realidad y acaba sufriendo por no hacer frente a esa película. La película fue muy relajante y también lo que sentí fue que la mujer era muy larga. Así que siempre fue el mismo error que ocurrió. Y lo que le puede pasar tanto a la canción como a la que le dijo. Yo apuesto por ella y todo lo que pueda hacer por esta película y por el director y por los productores. Me ha gustado mucho la película ya que el mensaje es muy bonito, ya que todas las personas debemos tomar conciencia. Hoy en pleno siglo XXI y darnos cuenta que este tipo de escenas y este tipo de situaciones no se pueden repetir más. Y que hay que denunciar. Y esto me ha gustado mucho el mensaje de la película. Más que en la parte del elenco, por primera vez he participado en la parte del equipo de producción. Como asistente de producción y ha sido un reto y me he dado cuenta de que una película es más allá de lo que nos subimos. Y que hay que aprender a valorar ese trabajo detrás de cámara. Las chicas que de pronto se dejan mucho manipular o creen que una persona puede cambiar de la noche a la mañana, eso me llamó la atención. Porque a veces como mujeres nos sentimos un poco mostradas y nos agarramos a cualquier persona y no miramos que realmente como mujeres somos valiosas, somos diamantes brutos y podemos sacar mucho más de ello. Bueno, la historia tristemente basada en hechos reales y tristemente en lo que está pasando mucho. Y la verdad que a mí personalmente me ha impactado ver imágenes y ver que es una película, pero que realmente esto sucede el día a día. Es triste. Pero como película la verdad que es un mensaje y espero que el modelo haga algo. Es который es muy bueno porque siempre ves las películas que siempre me llaman muyberdes. ¿Por qué? Porque siempre creo que es esa la mejor actividad que haría. Pero, de hecho, me dirige que es muy malo. Pero hay que acceder a correr la historia, lo que es muy bien. y estoy contento, y hay un poco de detalles que me hicieron un descanso de la cama